Música Buenas tardes a todos y bienvenidos a los Encuentros Arete con la Historia donde reflexionaremos y descubriremos la figura de Mariquita Sánchez Mi nombre es Jorge Antonio Santa Clara de la ONG Agrupación Juan B. Justo soy ingeniero y empresario, coordino el equipo de encuentros de formación ciudadana que realiza nuestra organización. Los encuentros de Arete con la Historia no son clases convencionales de historia apuntan a que nos encontremos o reencontremos con personajes que han contribuido notablemente a la construcción de nuestra nación de una u otra forma sobre el personaje histórico que nos convoca hoy. María Josefa Petrona de Todos los Santos Sánchez de Velasco y Trillo más conocida como Mariquita Sánchez de Thompson nacida en Buenos Aires y muerte en Buenos Aires en 1786 y muerte en 1868 fue una patriota argentina cuya tertulia convocó los principales personajes de su tiempo. Es ampliamente recordada en la tradición histórica argentina porque la Marcha Patriótica, actual himno nacional argentino fue cantado por primera vez en su casa el 14 de mayo de 1813. Fue una intelectual de la joven argentina que se transformó en asesora cultural e ideológica embajadora, embajadora política, educadora y corresponsal privilegiada de su época. Propició las reformas de una sociedad abierta al progreso y a las libertades individuales, especialmente de las mujeres. Quien nos presenta la figura de Sánchez de Thompson es la profesora Verónica Elisa Campi profesora nacional de Historia, egresada del Instituto Superior de Profesorado Sagrado Corazón en 1983. Realizó trabajos de investigación sobre la historia argentina desde 1880 hasta la actualidad. Participó en cursos sobre cuestiones de límites internacionales y su problemática y dictó cursos y seminarios sobre historia argentina y latinoamericana. Actualmente es docente en institutos y de forma particular, prepara alumnos secundarios, terciarios y del CBC de la UBA en ciencias sociales como también prepara aspirantes a ingresar a institutos de formación militar y de la Policía Federal. La profesora Campi ya ha colaborado con nuestra ONG en anteriores ocasiones presentándonos otros personajes como Lisandro de la Torre y Frondizi. La recibimos por un aplauso. Bueno, gracias. Bueno, a ver, yo no lo digo con esto. ¿Lo querés sacar? Sí, mejor. Estoy más cómoda. ¿Qué tal? Bueno, nos conocemos por otras charlas que hemos dado de otros personajes, pero bueno, siempre les pido viajar en el tiempo y esta vez tenemos que viajar más lejos en el tiempo, ¿no? Estuvimos viajando con Lisandro de la Torre y con Frondizi. El último fue en la década del 50 y del 60 del siglo XX. Pero ahora vamos a tener que tomarnos un trabajito extra viajando al siglo XVIII y al siglo XIX. Bueno, Jorge acá la presentó bastante bien a Doña Mariquita, ¿no? Que es de todos los santos porque nació el primero de noviembre del año 1786. Y como hago siempre en las charlas, me gusta situar en el tiempo y en el espacio el lugar donde le tocó vivir y el momento que le tocó vivir a esta ventita. Un poco la idea que yo tuve cuando preparé esta charla, que no son clases convencionales de historia, es ponerme un poco yo, un poco en la piel de lo que le pasaba a esta mujer. No solamente desde el punto de vista, hablábamos de lo que se sabe de ella en el plano sentimental o en el plano político, sino lo que incluso ella pensaba de ella misma. Me pareció muy interesante la propia opinión de ella sobre su vida y sobre lo que le pasó y cómo lo cuenta y lo dejó registrado en la historia. Por otra parte, la vida de ella coincidió con la vida de nuestro país. En el sentido de la infancia de ella, que fue la infancia de nuestro país, el no desprenderse de España porque éramos colonia. Y después a medida que ella fue siendo adolescente y siendo una mujer joven, cómo el país también se fue volviendo un país más adolescente y más joven. Entonces es como que la vida de ella acompaña, de alguna manera, todo lo que nosotros conocemos de historia en las distintas etapas de su vida. Bueno, yo quería pedirle a Iván que proyectemos el lugar en donde le tocó vivir o nacer, mejor dicho a Mariquita, que es esta pista desde toda la que era la aduana de Buenos Aires, una vista desde el río, cómo se veía en Buenos Aires en esa época. Me pareció muy interesante que todos podamos ver en toda esta Buenos Aires, que se inundaba tanto, que cuenta Esteban Echeverría en el matadero, que se inundaba tanto en Buenos Aires, que pensaron que era un castigo de Dios. Porque los porteños querían comer carne en cuaresma. Entonces cuenta Echeverría en el matadero que Dios les había dado el castigo de ver inundada a Buenos Aires y no poder comer carne, porque estaba tan inundada que no podían llegar al matadero, justamente, ¿no? Entonces, bueno, esto se los cuento un poco, como siempre, las anécdotas para ver dónde le tocó vivir. Podemos poner la otra imagen también, Iván, si querés. Bueno, tal vez de dónde estaba la altura del río, ¿no? No, obviamente. O sea, debajo de la Casa Rosada, dos pisos más abajo estaba el río. Por eso es tan importante. En el Museo de la Casa Rosada se ve eso. Sí, 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 obviamente. Bueno, acá tenemos otra imagen de Buenos Aires, para que veamos todo lo que estaba pasando en ese momento y en qué lugar le tocó nacer y en momentos le tocó nacer, ¿no? Bueno, esta mariquita, que bueno, ya dijeron parte de la biografía, creo que es obvia, ¿no? Nace justamente en el siglo XVIII, a fines del siglo XVIII, en una familia donde es importante ver cuáles eran los grupos sociales que había en ese momento en Buenos Aires. Los grupos de los blancos, que eran en muchos casos justamente los españoles, como el padre de ella, que era granadino, un granadino, don Cecilio Sánchez de Velasco, un comerciante. La mamá, que no era el primer matrimonio de la madre, sino que era el segundo, la mamá había tenido un matrimonio de la viuda con un rico comerciante, también español, que se llamaba Del Arco. Esto lo cuento porque la madre quería para su hija el mismo destino que había tenido ella. O sea, casarse con un rico comerciante. Por otra parte, lo importante acá es la vida de la mujer durante la época de la colonia. ¿Qué nos imaginamos de la mujer actual y qué nos podemos imaginar de la mujer en la época de la colonia? Tenían el mismo tipo de régimen jurídico que tenían en España. Por lo tanto, la mujer tenía que pasar de la tutela del padre a la tutela de un esposo o abrazar, digamos, la vocación religiosa. No tenían otra opción. Y casi siempre los padres elegían quién era la persona que estaba destinada a sus hijas. Por lo cual, la mamá pensaba que lo mejor que le podía pasar a la hija era casarse con un pariente del primer marido que ya había tenido, que ya había fallecido. Que se llamaba también Del Arco. Acá viene un temita muy interesante porque es conocido que Mariquita se opuso totalmente a la decisión que tenían sus padres. Lo cual no era fácil en esa época. Era prácticamente imposible. Y esto lo cuento porque a la gente a veces le parece muy fácil pensar qué podría haber hecho Mariquita en esta época donde seguramente las hijas se rebelarían. Pero no en un momento en el cual ninguna mujer se atrevía a hacerlo. Esto empieza a marcar todas las cosas que os voy a contar de Mariquita que a mí me impresionaron. Que espero que sean del gusto de ustedes y que también los sorprendan. Como ella se oponía, esperó un momento en donde queda huérfana de padre porque su padre falleció, que era el principal opositor a esta decisión de ella de no casarse con la persona que la habían elegido. Porque ella se había enamorado de un primo, Martín Thompson que justamente abrazó la carrera de la Marina. Y es importante hablar de Thompson porque él es el antecedente de la prefectura en nuestro país. Hay mucha gente que no sabe que hay un gusto de él en la costanera donde justamente es en honor a que él es el primero que fue capitán de puertos del Río de la Plata. Él en realidad fue el último del Virreinato del Río de la Plata y el primer capitán de puertos de lo que sería Buenos Aires ya independiente con respecto a España. Le dieron ese cargo que era un cargo muy importante y por eso la prefectura lo tiene como su mentor. Así que es muy importante la figura de él. No solamente es importante la figura de él en la parte de las ocupaciones que él hacía sino en la importancia que le dio a todo el proceso de nacimiento de nuestro país. Él participó junto con Mariquita porque acá viene el tema, ¿no? Antes de hablar del casamiento, de qué les pasó voy a contar que Mariquita hizo algo que no habían hecho casi ninguna mujer en el Río de la Plata un juicio de disenso. El juicio de disenso es un juicio que las mujeres podían hacer según la ley española para oponerse a la voluntad de sus padres. Pero no había ninguna que lo había hecho. Con lo cual toda la sociedad de ese momento murmuraba en contra de ella por la juventud que tenía y por la idea de haber recurrido nada más ni nada menos que al Virrey Sobremonte para pedirle que no la hiciera casar con la persona que ella no quería. Igualmente ella estuvo internada en un colegio de monjas por justamente la actitud que tuvo de rebelarse a sus padres y su novio fue enviado en una misión a Montevideo para alejarlos. Bueno, no obstante eso, yo acá tengo parte de la carta que Mariquita le hizo al Rey Sobremonte como para pedirle que le exima de tener que casarse con este hombre. Y dice Me es preciso defender mis derechos o vuestra excelencia mándeme llamar a su presencia pero sin ser acompañada de la de mi madre para dar mi última resolución. Siendo esta la de casarme con mi primo porque mi amor, mi salvación y mi reputación así lo desean y exigen me mandará vuestra excelencia a depositar por un sujeto de carácter para que quede en más libertad y mi primo pueda dar todos los pasos competentes para el efecto. Nuestra causa es demasiado justa según comprendo para que vuestra excelencia nos dispense justicia protección y favor. Bueno, obviamente es una parte simplemente de la carta que le escribe la más para mí representativa para la charla y bueno, muestra creo que el carácter de Mariquita que es como que no le da mucha opción al Virrey de poder aceptar lo que ella decía o sea, creo que la seguridad con que lo escribe y la forma era característica de la personalidad que ella tenía, ¿no? Bueno, evidentemente el Virrey la dispensó y le dio autorización para que se case con su primo Martín Thompson se casaron en el año 1805 un año antes de las invasiones inglesas Interesante la edad que hizo el juicio Sí, bueno, justamente era un adolescente todavía ¿Era adolescente? Tenía aproximadamente, sí, creo que 17 pero bueno El tema es que se casan en 1805 y en 1806 que son las invasiones inglesas justamente hay algo interesantísimo de Mariquita que es precisamente la idea que ella tiene de lo que ve desde el balcón de la casa o sea, podemos ver muchas cosas de las invasiones pero ella lo vio, digamos, en vivo y en directo desde el balcón de la casa y tuvo su propia impresión sobre las tropas habló de las tropas de lo que sería el río de la plata y habló de las tropas justamente inglesas y la impresión es muy ambivalente porque si bien ella es una persona que luchaba en ese momento por la independencia de repente es como que halagó y halagó todo lo que veía de parte de los ingleses entonces dice te voy a pintar estas dos fuerzas militares una delante de la otra las milicias de Buenos Aires es preciso confesar que nuestra gente del campo no era linda es fuerte y robusta pero negra las cabezas como un redondel sucio unos con chaqueta otros sin ella unos sombreritos amarillos otros punzó todos rotos en caballos sucios mal cuidados todo lo más miserable y feo esto ya lo escriben las armas sucias imposible dar ahora una idea de esas tropas al ver aquel día tremendo dije a una persona de mi intimidad si no se asustan los ingleses de ver esto no hay esperanza esto lo estoy contando porque la gente tiene muchas digamos muchos mitos eso es algo que yo siempre dije en las charlas sobre los personajes hay que ver que tienen o que dicen a favor y cuál es la leyenda digamos negra y la leyenda blanca ella era muy sincera todo lo que voy a leer es realmente muy sincero no miente entonces después se refiere a los ingleses y dice todo el mundo estaba aturdido mirando los lindos enemigos y llorando por querer ver que eran judíos y que perdiera el rey de España esta joya de su corona era por los rubios aparte en lo que ella decía este tipo de cosas esto era la frase nadie llora por sí sino por el rey y la religión y en esta tierra que se sabe hasta lo que se sueña pronto empezó el ruido de que se embarcaban de noche y que al día siguiente bajaban con otros uniformes los mismos individuos que los astres les hacían a mundo también considero que los ingleses estarían también sorprendidos de ver este país y de no encontrar ni la mejor simpatía o sea es como que cuando ella se refiere por ejemplo a los ingleses habla de bella juventud de rubios de que los uniformes eran impecables pero también fue una persona que luchó a favor del río de la plata en las invasiones inglesas esto es un poco inentendible o sea esta ambigüedad o esta contradicción en la misma persona que ve lo positivo de un lado de lo que a ella le parecía porque aparte era una mujer sumamente frívola y que le gustaba mucho la moda le gustaba mucho lo externo pero esto no significa que también no pensaba en otros ideales entonces si yo hablo solamente de la mariquita política voy a decir una mentira porque también tenía esta faceta pensar en lo externo en lo superfluo en la moda y en una admiración muy grande por Europa por Inglaterra y por por ejemplo Francia sobre todo por Francia bueno esto es lo que pasó y la idea que ella tenía de las invasiones inglesas ayudó a su marido que de hecho Thompson estuvo al frente de una cañonera luchando o sea que todas las fuerzas de ellos estuvieron destinadas a el nacimiento de esta nueva nación pero por otro lado ella era lo insuficientemente sincera como para decir la opinión que tenía acerca de lo que veía fue un testigo muy importante de muchos de los sucesos de la historia argentina bueno esto es lo que pasó con las invasiones inglesas yo lo que elegí por ejemplo es hablar de la revolución de mayo que es lo que pasaba justamente en los salones en estos salones que dijimos de tertulias que acá comentaron las tertulias que se hacían en la casa justamente de lo que se hablaba de que era de las nuevas ideas del siglo XVIII se hablaba de la soberanía nacional de la soberanía popular de como el virrey no tenía más poder porque el poder le había sido conferido por un rey Fernando VII que estaba preso en España por lo tanto el poder del virrey no existía se hablaba de las ideas del millón de poderes de Montesquieu de Rousseau de todos los pensadores del iluminismo eso de lo que se hablaba en las tertulias ¿quiénes iban a la tertulia? Juan María Gutiérrez patriota iban todos los conocidos por los libros que nosotros leímos del colegio primario y secundario todos los que se reunían pensando en que era posible que nuestro país pudiera ser realmente un país y no depender más de la corona española por supuesto que lo que nosotros más conocemos por el colegio es la reunión tan importante del cual podés y van a ponerme un retrato de la pintura de Sugar Casó esta es la pintura que en el año 1910 con motivo del centenario de nuestro país se pintó para reflejar la vida durante esa época es la pintura que todos tenemos en mente y que debemos de haber visto en los libros que demuestran como hay una mariquita entonando el himno nacional con la gente de su época con todo el entorno las vestimentas de las señoras los señores Pueyrredón todos los que conocemos más familiarmente que está justamente en la casa de la quinta de los tres hombúes en San Isidro la quinta que perteneció a la familia de Mariquita que fue propiedad después de pasar por varias manos de la familia Beca Armarela y que la familia Beca Armarela donó al municipio de San Isidro como museo histórico bueno esta es la la imagen digamos más emotiva que tenemos de una mariquita que no es mariquita en realidad se habrán dado cuenta que son modelos que imitan a los personajes de esa época ¿si? todos los las pinturas que se hicieron que acá Flavia sabemos que yo de eso de las pinturas ¿no? que le encanta todas esas pinturas reflejaron en el centenario de nuestro país temas patrios todas las obras de arte que se hicieron en ese momento se hicieron para digamos honrar de alguna manera la historia argentina así que es muy normal que encontremos en esas obras del centenario figuras que tienen que ver con imágenes de nuestro pasado bueno esto del himno es importante acá Daniel si quieren poderse ir pasándoles es la letra del himno nacional argentino vos te quedás con una conmigo acá es la letra que si se lo quieren llevar de paso tengamos porque la verdad que está faltando en los libros de texto estoy viendo tanto de lectura de lengua como de historia está faltando el texto real y original del himno nacional así que me parece muy bueno que lo tengamos espero que lo continuamos cantando en algún acto público en algún lado en el futuro estas estrofas ¿no? que son tan representativas otra cosa importante de la revolución de mayo es que el esposo de Mariquita participó del cabildo abierto del 22 de mayo y creo que eso es muy importante porque en este cabildo abierto más allá del 25 de mayo con los paraguitas que parece que no llovía y todo ese tipo de cosas el cabildo abierto para mí fue el verdadero momento donde nuestro país nació no en ese 25 de mayo sino en el 22 de mayo cuando Castelli cuando Paso cuando todos esos próceres manifestaron jurídicamente por qué nuestro país no tenía que depender de un virrey más allá del cabildo del dibujito del 25 de mayo creo que es importante ver cómo jurídicamente estos próceres defendieron esos principios que fueron realmente lo que nos llevó a poder separarnos de España porque lo emotivo está bien pero si los principios jurídicos no hubieran podido ser defendidos no hubiéramos podido digamos justamente cortar esas cadenas de las cuales habría limbo y el marido de ella fue uno de los que habló también en el debate del 22 de mayo y también ayudado por Mariquita que en esa oportunidad lo que hizo fue hacer las escarapelitas y un montón de insignias para que los patriotas de mayo pudieran digamos exteriorizar lo que pensaban así que ella lo ayudó y fue una pareja realmente patriótica en esas tertulias estuvieron juntos más allá del amor que tenían tuvieron cinco hijos para hablar un poco como la vida privada de ella se ve enlazando yo me costó un poquito hablar de Mariquita porque tengo que juntar la vida privada con la vida pública entonces quiero hablar de las dos cosas al mismo tiempo tuvo cinco hijos con Martin Thompson y un hijo con el segundo esposo que después voy a hablar pero fue una historia bastante diferente del primer matrimonio de ella no tuvo nada que ver justamente ellos vivían acá en la calle Florida que se llamaba la calle Unquera la calle Unquera que después también se llamó la calle Empedrado tuvo distintos nombres hasta llegar a ser la calle Florida y bueno lo que tenemos en este momento recordándolo es una plaquita del lugar donde se cantó por primera vez el himno que es tan interesante y a veces nosotros pasamos caminando de un lugar al otro y bueno y realmente no podemos ver bien la plaquita porque es muy chiquita pero bueno es importante reconocerlo y ver qué es lo que pasó en la calle Florida bueno como vamos paralelo con la vida privada tuvo muchos años de felicidad por lo menos con su primer esposo el cual lo interesante de todo esto es que mientras él realizaba sus actividades Mariquita la actividad muy importante que tuvo fue dirigir la escuela de beneficencia que fue otra de las actividades de ella que creo que es un poco conocida donde dirigía a las huérfanas sobre todo ella se quería dedicar a las huérfanas porque ella decía y lo tengo escrito por ella misma que las huérfanas tenían que casarse con la persona que les decían que se tenían que casar porque como eran huérfanas no se podían defender y en realidad muchas veces les tocaban destinos que eran bastante feos para las huérfanas entonces ¿no es cierto? más allá de lo que hablamos hoy en día del tema del abuso ella veía que le podía tocar personas que se abusaban de las chicas que por más que se casaran eran gente abusiva y no podían defenderse entonces una de las cosas que por ejemplo Mariquita además de la educación hizo en la escuela de beneficencia fue que legalmente pudieran decidir si querían o no casarse con una persona creo que quizás le viene de su propia herencia ¿no? de ver lo feo que es que decidan por uno pero como las chicas eran indefensas porque eran huérfanas no había nadie que las defienda entonces pensó que eso era muy importante eso, la educación sobre todo fue una defensora del sistema Lancaster no sé si conocen el sistema Lancaster de la educación por el cual lo usaban con los varones pero no lo usaban con las mujeres es un sistema por el cual el alumno que es más avanzado puede ir enseñándole al alumno que está más retrasado o que necesita más explicaciones un sistema que fue un poco criticado porque decían que los alumnos muchas veces no estaban capacitados como para poder enseñarle digamos a los pupilos que tenían ¿no? pero un sistema que para ella era muy importante para avanzar en la educación tuvo muchas peleas sobre todo con Sarmiento por este tema con Sarmiento después vamos a hablar porque ella se peleaba con Sarmiento pero Sarmiento no no se quería pelear con Mariquita no quería pelearse pero bueno eso es lo que después vamos a hablar de todos los qué sentimientos ella despertó y qué sentimientos tuvo lo vamos a dejar para como hacen en los programas estos de chismetaje para el momento más jugoso para que la gente espere a ver qué va a escuchar que como digo hay cosas que se pueden probar o hay cosas que se pueden sospechar pero que igualmente forman parte de esto de hacer un poco más llevadero y anecdótico la historia de que toda esta gente que vivió en esta época baja del bronce de las tumbas en la recoleta y que pueda realmente dar testimonio perfecto bueno siempre fue acusada aparte de impulsividad de ser demasiado apasionada en lo que decía y después les voy a decir lo que ella misma pensaba de ella que me dio mucha risa porque a veces yo no pienso lo mismo pero muchas de las mujeres que están acá también a lo mejor lo pensaron en algún momento de ellas mismas está muy bueno y tiene mucho que ver más con lo moderno que con la época que le tocó vivir a ella bueno hay algo muy interesante que mientras ella estaba en la sociedad de beneficencia justamente el marido tuvo Martín Jacobo Thompson tuvo una misión que cumplir diplomática y cuando él se ausenta hacia Estados Unidos durante toda esa época es cuando Mariquita está sola en Buenos Aires y de la cual de muchos momentos se habló de algunas historias debido a la ausencia del esposo con un profesor de piano les cuento porque van a encontrar estas historias del profesor de piano de que en realidad ella tenía alguna relación con Mendevil que es su segundo esposo antes de la muerte de su esposo pero también los documentos no coinciden el tiempo por ejemplo en que ella lo podría haber conocido o frecuentado a Mendevil con el tiempo que dicen que el marido estuvo ausente o sea hay muchas contradicciones de fechas por lo tanto yo planteo que mientras yo o alguien no lo haya yo seguro que no pero alguien no lo haya visto salir con Mendevil antes que mora el marido creo que queda como para la suplicacia o la sospecha si realmente ella pudo haber tenido relaciones con otros hombres mientras su marido estuvo ausente de hecho él muere en el viaje digamos enloquece él es un misterio lo que pasa con su esposo o sea se puede pensar que es depresión en esa época no se sabía muy bien pero podía ser depresión por el tema de los viajes que cuando la gente estaba mucho tiempo lejos se deprimía y se enloquecía lo que ellos decían enloquecerse es cuando las personas pueden llegar a tener ataques de pánico ¿no? un montón de enfermedades que en ese momento no se conocían entonces bueno realmente él cuando llega llega muy enfermo muere y ahí es donde viene el tema de que si ella le fue fiel o no le fue fiel al esposo en el tiempo en que no estuvo de hecho el gran amor de su vida fue él fue su primer esposo los demás pueden haber sido relaciones que puede haber tenido pero el gran amor de su juventud y de su vida fue justamente su primer esposo que falleció en 1819 un año después es cuando ella se casa con Mendeville que era un diplomático francés y que por culpa de eso de Mendeville es que ella comienza a estar en boca de todo el mundo por el tema del afrancesamiento ¿no es cierto? perdón ¿puedo pedirte Daniel que está cerca un poquito de jugo? gracias y se la culpa del afrancesamiento de que ella estaba de parte de los franceses justamente en la época de Rosas que es la época de la cual es otro de los hitos de su vida política yo les marqué lo que se conoce de Mariquita a través de cartas y memorias porque no tenemos la certeza absoluta de un libro solo que pueda hablar de su vida son todos retazos de su vida por cartas por memorias ¿no es cierto? gracias que se conocen pero no hay nada que pueda haber en un libro entero sobre la vida de Mariquita realmente la época más jugosa para mí es justamente la época en donde Mariquita se convierte en opositora de Rosas comento que estábamos en el año de 1820 y Rosas comienza en su primer gobierno en 1829 hasta 1832 con lo cual ese es el primer periodo donde se conoce a Rosas como ganador de Buenos Aires y la gestión que hace por un lado no es lo mismo el primer gobierno de Rosas que el segundo donde realmente se pone de manifiesto muchísimo más aparte que es más largo se pone de manifiesto mucho más autoritarismo Rosas y Mariquita eran amigos eran amigos de la infancia y esto es muy importante porque se conoció jugando por lo tanto las cosas que Mariquita le dice a Rosas son muy importantes teniendo en cuenta la relación que había entre ellos y la verdad que Mariquita además de considerarse unitaria le escribe cosas bastante importantes en publicaciones y en gacetas en contra de Rosas a tal punto que la sociedad Rosista de ese momento la empieza a perseguir por eso es que Mariquita se exilia a Montevideo hay una carta muy interesante justamente a raíz del exilio ¿no? en donde ella Mariquita le contesta a Rosas cuando Rosas le pregunta ¿por qué te vas Mariquita? y ella le dice porque te tengo miedo Juan Manuel ella era muy consciente de lo que era Capaz Rosas sabía muy bien muchas de las cartas hablan del miedo que le tenía precisamente y le contesta una carta ustedes saben que la esposa de la Rosa se llamaba Encarnación y entonces le pone ¿tú qué pones en el cepo entre comillas cepo a Encarnación si no se adorna con tu divisa debes de aprobarme tanto más cuanto que no solo sigo tu doctrina sino las reglas del honor y del deber ¿qué harías si Encarnación se te hiciera unitaria? yo sé lo que harías ah sí mi amigo en tu mano está que yo sea americano o francesa te quiero como un hermano y sentiría que me declararas la guerra creo que no muchos hombres se animaron a decirle a Rosas las cosas que Mariquita le dijo y no es la única hay un montón de cosas más que le dijo por ejemplo una vez en una fiesta que todas las mujeres iban de rojo porque era norma que todas tenían que ir con vestido rojo por eso Manuelita Rosa se llamaba en un libro justamente la princesa federal porque todas las mujeres y ella más que ninguna tenían que ir vestidas de rojo y Mariquita fue vestida de celeste con lo cual cuando él la recibe le dice lo tengo textual de acá a ver si lo encuentro rápido dice ¿qué me hiciste Mariquita que te viniste vestida de celeste? y Mariquita le dice para hacer juego con tus ojos Juan Manuel con lo cual realmente podemos ver que además de tener sentido del humor era una mujer muy hábil diplomáticamente exactamente ella misma se consideraba que era una especie de espía y de embajadora al mismo tiempo o sea tenía la habilidad de poder ser embajadora pero en realidad estaba siendo espía y a través de las cartas porque esto es muy interesante ella durante un año entero le escribe cartas a su hijo Juan al que le llama el petizo Juan Thompson que era unitario y una de las causas por las que ella se va a Montevideo es porque el hijo unitario tenía por la vida del hijo entonces el hijo estuvo mucho en corrientes en toda esta época del bloqueo francés en la parte de la resistencia unitaria y ella le escribía cartas contándole todo lo que sabía el hijo y en muchas cartas le puso que realmente tenía mucho miedo que las cartas de ella fueran interceptadas porque desde algún lado sabía que si eran interceptadas era muy peligroso porque la verdad que estaba haciendo de pía estaba un poquito la resistencia y hay una parte muy interesante donde ella justamente pone algo que creo que nos viene bien a todos cuando hablamos de la sociedad en momentos donde queremos que las cosas cambien ella en realidad lo que tenía era mucho hartazgo sentía como decir un hartazgo de vivir mal de vivir escondiéndose hablaba mucho de la libertad le molestaba muchísimo la falta de libertad para poder actuar y a veces dice la guerra se hace con palabras más que con municiones y soldados y dice el autor Mariquita asume la posición de un espía en combate hace su pesquisa escudriña papeles y voces lo observa todo y justamente trata de dilucidar e interpretar todo lo que ella ve y escucha y a través de todo eso trata de armar un panorama para ayudar ¿no es cierto? a terminar con toda esta situación pensemos que fueron muchos años los de Rosas el segundo gobierno de 1835 a 1852 cuando nosotros hablamos de todo eso pensemos en el tiempo cuando decimos bueno hace 10 años que están uno hace 12 años que están los otros hace 15 años de distintos gobiernos hablan ¿cierto? en general bueno pensemos que esa fue una etapa muy larga también entonces provocaba en la gente mucho hartazgo ella en una parte dice por ejemplo aquí estamos esperando el mesías político con más ansias que esperaron a aquel aquel es el verdadero mesías ¿no? y dice nadie sabe los grandes misterios se rompe la cabeza de cavilar y de querer penetrar en el porvenir el tiempo pasa con lentitud para el que desea y es infeliz se pierde la paciencia y la conformidad aquí tienen la situación de la mayor parte de la sociedad los que tienen más fe esperan y callan los que no tienen fe murmuran creo que esto nos viene bien ¿no? es como que yo lo que quise traer de mariquita y lo hablaba la otra vez también con Daniel ¿no? era esta idea de cómo se parece a lo que a veces decimos nosotros no quería quedarme en esto de lindo ¿no? en esto de lo que pasó sino en estas cosas que ella dice de la sociedad de su tiempo ¿no? todo el aspecto social ¿cómo veía la sociedad? en muchas partes dice que la sociedad es hipócrita ¿no? y habla del egoísmo social acá tengo una parte por ejemplo dice por eso nuestra patria ha venido al triste estado en que está se ve padecer al prójimo con serenidad y cada uno no ve en las penas del otro a su semejante sino para reservarse más a fin de que no le toque yo creo que esto que nosotros vemos ¡uy! mataron a uno ¿qué le pasó al otro? ¡ay Dios mío! que no me toque ¿no? es como que en realidad todos estamos diciendo lo mismo ahora o sea que me parece que lo que ella decía es atemporal no es algo que dijo en un momento determinado sino que todos podemos pensar que nos pasa cuando hablaba no le puedo contar todas las cartas pero hay cartas donde hablaba de que se murió el hijo de una familia amiga ¿qué le pasó al otro? ¡cuidate! le decía el hijo creo que realmente está bueno ¿no? o sea eso de ¡uy! lo que le pasó al otro desapareció en medio de una batalla bueno creo que son cosas vigentes estas cosas que cuenta Mariquita creo que no sé me parece que lo debemos ver todos así como alguien que vivió una época pero que lo dice con las palabras distintas porque hablaba en un idioma mucho más rebuscado que el que hablamos nosotros pero de repente creo que el sentimiento de ella es el mismo que no me toque ¿por qué vivir así? yo creo que lo que ella planteaba era ¿por qué tenemos que vivir de esta manera? hay una parte que habla de las muertes y dice ¿qué cuadro de horrores y crímenes presentan estos países? dice que no se ven como hermanos de la especie humana ¿no? es como que eran como animales dice no extraño que la nueva generación ella habla de la nueva generación de ella con respecto a los hijos ¿no? y dice no sea tan sentimental como nosotros se cría en una carnicería y no podría vivir tal vez si fuera más sensible está haciendo referencia a la lucha entre unitarios y federales ¿no? en esa carnicería del matadero ¿no? porque ella le habla y le manda cartas a Esteban Echeverría ¿eh? y esto me surgió esto del matadero la carnicería ¿no? pero una carnicería humana ¿cómo lo ve la gente que tenía sensibilidad a todas esas matanzas sin sentido para llegar a querer imponer la idea de uno del otro ¿no? me pareció muy bueno lo que ella dice al respecto y hay algo muy interesante que plantean los historiadores sobre justamente esta etapa del exilio que me pareció muy pero muy interesante donde dice que durante la etapa rosista desde la perspectiva de Mariquita el país conoce una nueva forma de desunión ella lo veía como eso como una total desunión y vuelve a entrar poco a poco en una decadencia de la que el gobierno no es responsable sino víctima porque dice que los sucesivos gobiernos en realidad se terminan convirtiendo ellos mismos en víctimas de la desunión porque no logran nada ni siquiera logran su propio objetivo estas son todas las ideas que ella tiene desde el exilio de cómo ve a Buenos Aires dividida ensangrentada por las luchas entre los unitarios y los federales por supuesto que ella responsabiliza mucho más a Rosas de todo esto aunque tampoco está de acuerdo totalmente con la actitud de que los unitarios se hubieran digamos unido a los extranjeros en el litoral como para poder terminar con el gobierno de Rosas bueno en realidad tiene un año de correspondencia con el hijo que es la única parte que se pudo preservar de su diario que es todo lo que en resumen yo les fui a ustedes contando durante toda esta charla acerca del exilio y lo más interesante quizás es cuando cae Rosas como ella vive todo este periodo de caída de Rosas toda la alegría que le da al hijo cuando lo cuenta en Montevideo el 4 de febrero de 1852 después de la famosa batalla de caseros Juan que sorpresa te voy a dar Rosas ha caído lo creerás yo tengo el pulso que me late como el corazón y no sé lo que te puedo escribir como te contaré tantas cosas que aquí se oyen como un tumulto que todos corren por la calle repiques ciscuetes agitación y nada de detalle aún se han batido Rosas a la cabeza han peleado gran mortandad en la ciudad se promovía un arreglo porque se hacían barricadas y zanjas para defenderse sin duda como última retirada de Rosas pero a lo que entiendo no ha podido ganar la ciudad no se sabe si está muerto o prisionero hasta la última hora a la salida del vapor que ha traído estas noticias se ignora la suerte de Rosas lo cierto es que ha sido una batalla formal sostenida por nuestros desgraciados argentinos hasta sacrificarse más de 4.000 hombres que ha perdido Rosas Pacheco prisionero la batalla ha sido como entre San Isidro y los santos lugares cuéntasemos o sea ahora trende por medio se espera otro buque lo gracioso es que el vapor americano que hacía viajes de aquí a Buenos Aires se llama Manuelita Rosas y este es el que ha traído la noticia a última hora o sea esto nosotros lo estudiamos y lo sabemos la gente no lo sabía obviamente ella está contando una una novedad que nosotros conocimos porque somos más jóvenes pero cuando ella lo está contando estaba pasando es amativo que ya en esa época el dictador del momento le ponía el nombre de su hija y seguro que fue a tirar la botellita para gozizar se puso la ropita y todo lo demás que estaba sintiada con la fuerza y la ropa 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 por eso no se le gustan sí justamente por eso eso que hablábamos del afranciazamiento no tenía que ver con esto del bloqueo y con todo lo que pasaba juntamente con la vida de mariquita por eso como decía su vida personal ahora que ella era una mujer mayor cuando ves toda esta etapa de la caída de Rosas dice que en una carta que ella está muy cansada y que sus nietos se van a cansar de ella de contarles cosas de la historia porque ella ya tenía nietos y los nietos para ella ya pertenecían a la nueva generación y por supuesto como pasa siempre no tenía ya tantos referentes de su época ella no se olviden de que la expectativa de vida de la gente de esa época no es la que tenemos ahora o sea que ella en realidad fue una mujer que vivió mucho como mujer de su época no vivía tanto la gente para poder contar todo esto así que por eso fue para nosotros creo que una suerte que ella nos haya podido contar tantas cosas como testigos de su época porque no es normal que haya podido ser así y lo que es muy interesante es las cosas que ella por ejemplo le aconsejaba al hijo ¿no? esto no lo conocemos de quizás de Mariquita ¿no? por ejemplo hablaba de la modestia ¿no? dice la modestia debe ser la primera calidad de un sabio todos los días aprendemos que no se sabe nada y más se eleva nuestra mente y más debe bajar nuestro orgullo sé modesto siempre esto te realzará mucho junto con San Martín creo que le daba buenos consejos ¿no? al hijo ten siempre un noble objeto en tus producciones y así siempre tendrás la recompensa en tu corazón y el enánimo de los que lo tengan con cuyo sufragio debe satisfacerte o sea creo que no solamente es una faceta política sino que les traje también la faceta de madre ¿eh? no solamente la faceta de mujer fatal como muchos quieren verla y realmente me parece que no es así habla de la patria también y dice ¿cómo hemos de tener patria sin honor? ¿hasta qué punto siento esta desmoralización? los hombres sin él no son hombres y sin hombres no hay patria para devorarse unos a otros peor que animales mejor sería no se reunieran en sociedad mejor vivirían en los bosques y serían menos miserables creo que es bastante dura en lo que piensa con respecto a la deshonra no quiero pensar lo que pensaría de la corrupción de estar en el poder y porque si dice no hay patria sino no creo que es una frase bastante interesante ¿no es cierto? de Mariquita por eso decía y que esto lo lo de la vida privada ¿no? acá voy a Mariquita y los hombres ¿no? a ver lo que Mariquita despertaba en los hombres ¿no? por ejemplo el hecho de que hay muchos que la amaron hablan de por ejemplo de Esteban Echeverría hablan de hombres que escribieron Amalia pensando en ella por ejemplo hablan hablan de que por ejemplo el sí de las niñas de Moratín por ejemplo fue inspirado en el juicio del disenso de Mariquita que por ejemplo para España fue toda una revelación que una chica de su edad hable con el Virrey o le mande una carta al Virrey para tratar de casarse con el amor de su vida o sea que ella inspiró inspiró un montón de libros un montón de obras y la amaron sí, sí, sí la verdad es lo que los hombres han dicho ¿no? tanto Echeverría como por ejemplo Gutiérrez Mitre dice que la escuchaba aunque ella era muy dura en sus apreciaciones pero Mitre pensaba que era una mujer muy inteligente aunque a veces no estaba de acuerdo con ella la escuchaba y Sarmiento se peleaba pero Mariquita despertaba en él sentimientos bastante carnales porque él era un hombre así él era un hombre apasionado y Mariquita también era apasionada entonces es bueno decir históricamente las cosas que eran verdad por eso digo estos son todos los sentimientos que ella despertó muchos hombres la amaron otros la desearon a lo mejor no la amaron pero despertó un montón de sentimientos y ella también por ejemplo confesó haber tenido muchos sentimientos hacia hombres como relaciones pasajeras pero que puso siempre y siempre y eso es muy importante todo lo que ella sentía ¿no? porque ella decía tengo una cabeza de volcán siempre decía tengo una cabeza del volcán ahora voy a decir también otra de las cosas que decía muy cómicas ¿no? que decía que ella se veía a sí misma como un quijote con calzón y pollera que su ella decía que su forma física muy bueno ¿no? su forma física no condecía con lo que sentía que ella necesitaría haber sido hombre para poder luchar con la política para poder hacer muchas más cosas que a la mujer no se le permitía pero no quería dejar de ser mujer quería ser le gustaba la moda le gustaba arreglarse le gustaba todo lo que le podía gustar a las mujeres por ejemplo lo que no le gustaba era bordar decía que era tarea de estúpidas que las ponían con un bordado y estaban todas cabeza para abajo bordando y como estúpidas y que para eso ella prefería hacer otro tipo de cosas leer tener las tertulias hablar de política y no bordar pero decía que eran estúpidas hacer eso eso es muy interesante es de lo que ella piensa sobre ella misma dice mi vida es la de un hombre filósofo por fuerza por eso les hablo de que no tenía otro remedio que la de una mujer con la desgracia de tener un corazón de mujer cabeza de volcán y no tener la frivolidad del sexo para distraerme o sea creo que se las estoy pintando de cuerpo entero o sea si quería un montón de cosas que en su época no pudo quizás en esta época podría haber tenido cabeza de volcán y aparte ser senadora o no sé qué o diputada en esa época no era así no era así entonces ella creo que tuvo durante su vida el sufrimiento de no poder llegar a hacer más cosas de las que ella hubiera querido hacer no sé a mí me pareció reinteresante que ella misma digamos diga lo que piensa de ella por ejemplo nadie es profeta en su país creo que es una frase muy buena y que algunos de mis amigos han hecho mejor suerte con salir de allí en mis sueños pienso no sé por qué que he de ir a Chile tengo la razón que mi corazón y mi cabeza no envejecen ella decía que se seguía sintiendo joven y que se hubiera querido ir a un montón de países pero ella en su vida nunca pudo conocer Francia la culpaban de afrancesamiento pero en realidad a los únicos dos lugares que había ido era Montevideo y lo que se llamaba el Janeiro que era Río de Janeiro todo lo que era Brasil para ellos se llamaba el Janeiro era la palabra en la que usaban en las cartas para referirse a Brasil y bueno también hay una una parte muy interesante cuando ella cuenta que el propio hermano de Rosa que era amigo de ella Gervasio Rosas había sido perseguido por su hermano y dice que el hermano en realidad no le guardaba rencor no se quería vengar no era rencor sabía que el hermano no lo iba a matar ni iba a correr esa suerte pero sabía que lo quería lejos y se había ido justamente también al Janeiro hay una carta donde cuenta el mismo Gervasio se ha tenido que ir al Jalero o sea que ella reconocía las persecuciones durante la época de Rosas bueno creo que seguimos poniendo no sé si queda alguna más la verdad que creo que todos la conocen las imágenes esta es de la quinta que es el museo bueno acá quiero que te pares porque hay una cosa muy interesante pero muy interesante que Mariquita contó sobre el final de su vida digamos había cambiado la cultura yo traté bueno de darles pantallazos sociales políticos pero es interesantísimo para mí lo que ella pensaba del progreso y de la cultura las primeras imágenes que vimos la imagen primera que vimos de esta Mariquita me hubiera encantado ser amiga realmente de ella la verdad que cuando empecé a leer todo esto dije me encantaría tomar un café con ella porque me encantó pero digo ella estaba asombrada de la última que es un de agarrotipo el antecedente de la foto ¿no? ponemos de vuelta a ella en su foto de mayor y ella yo quiero dejarles a ella a ustedes esta imagen y leerles lo que ella pensó de esto me pareció muy interesante cuál es la visión que ella tiene de verse ella en una imagen y dice ayer hemos visto una maravilla la ejecución del daguerrotipo es una cosa admirable imagínate una cámara oscura en la que se coloca la plancha ya preparada con los ingredientes que sabés la plancha es como de plátagón brillante colocada se pone en la dirección que quieres y a los 6 minutos la sacan de ahí encerrada de modo que no se puede ver en un cuarto oscuro la sacan y la ponen en otra preparación con el termómetro para los grados de calor que son necesarios y después de todas estas precauciones te ves la plancha como si hubieras dibujado con un lápiz negro la vista que has tomado con tal perfección exactitud que sería imposible obtener de otros modos los más pequeños objetos los ves con una prolijidad tal que la juntura de los ladrillos y los descascarados del revoque lo ves con un conviero de aumento en una vista del janeiro de una plaza reducida al tamaño de este papel juzga la disminución de la escala en ella ves como unos puntitos con un lente de aumento ves que eran unas camisas y unas medias tendidas en la soga en el corral de una casa que estaba sin duda bien lejos de pensar que irían a la historia esto es Google Earth es ir caminando que pase la camioneta de Google te saca una foto y apareces y ella estaba diciendo lo mismo que se iba a imaginar la gente que tendía la ropa que iba a pasar a la historia que objeto de meditación Juan mío esto se lo escribe al hijo que ignorantes somos los hombres y al mismo tiempo que fuerzos hacen algunos tan honrosos para la especie humana o sea yo cuento para que ustedes vean lo que ella pensaba de ella misma cuando se vio nosotros para nosotros creo que es muy normal vernos en una foto pero creo que ellos lo único que podían ver y quedar para la posteridad era una pintura tanto de ellos como de las personas que amaban y así nos quedó justamente Mariquita pasa a la última que es la de la tumba en la recoleta que les quería hacer un pequeño comentario de esto esta es la tumba de Mariquita Sánchez de Thompson en la recoleta y acá hay alguna historia ocultita un poquito que una vez creo que Daniel me preguntó si tenía algo que ver con Napoleón siempre se pregunta algo de eso en realidad ella no tenía nada que ver con Napoleón pero hay una nena que había nacido que vivió muy poco tiempo aproximadamente 50 días que está enterrada con ella en la recoleta porque ella quiso que es hija de un conde que a su vez era hijo de un amante de Napoleón entonces toda la historia viene y se habló mucho acerca de qué podía tener relación Mariquita con Napoleón en realidad ella fue madrina de bautismo de una nena que era descendiente pero de un amante de Napoleón en realidad no había tenido ningún parentesco que ella servía encariciado mucho con esta nena y que bueno que las dos están en el cementerio de la recoleta así que bueno aunque yo preferiría aunque vimos esta imagen ponerla de ella cuando era joven y terminar de nuevo la charla como lo empezamos con esta Mariquita que realmente me emocionó mucho y me dio mucha idea de lo que podían pensar mujeres de esa época que estamos acostumbrados a pensar que son burladas o tenían otras actividades y ver que en ella había un montón de cosas que podemos pensar las mujeres de ahora así que bueno yo digo de cerrar el año ya que hablé siempre de hombres de hombres con anteojos con los provincias de los otros que se enojaban y todo lo demás como es el incendio de la torre y ver a una mujer defendiendo las ideas de la patria y de lo que pensó de nuestro país así que bueno espero que tengamos otra idea ahora de lo que era Mariquita y que solamente lo mío es un acercamiento que sirva para que todos los que quieran puedan seguir viendo escuchando y apasionándose con la historia de esta mujer así que bueno espero que les haya gustado con la historia de la historia